¿Qué es el Consejo Escolar? ...a tanto nivel municipal, provincial y nacional. Así que para mí es un honor poder llegar a este momento de conclusión, de una etapa dentro de lo que es el Consejo Escolar. Un órgano que es muy intenso en cuanto a su trabajo, es muy intenso en cuanto a que tenemos que dar respuesta en forma continua y permanente. Y un trabajo que es articulado también con el municipio y con la provincia. Así que la verdad que es un placer, es un placer, le digo, poder gestionar, que es lo que a mí me gusta, trabajar continuamente. No voy a decir, como dice, trabajar, 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 pero sí que me gusta trabajar porque para eso uno se ha preparado y para eso uno ha estado continuamente, no solamente preparando asociación, sino trabajando con gente, con distintos actores dentro de la política para poder llevar adelante lo que es hoy un Consejo Escolar, que ha sido distinto de cuando yo estuve en su momento, con otras problemáticas, con otras demandas, pero también con otro nivel de profesionalismo que se necesita hoy en la gestión política de cualquier orden. Ahora vamos a charlar un poco un reconto de tu actividad, de todo lo que has hecho como gestión. Ahora, termina la función, el cargo como consejero, en este caso vos como presidente del Consejo Escolar, ¿a qué te vas a dedicar? ¿Alguna posibilidad de, no sé, faltan muchos nombres todavía en el Ejecutivo, en las subsecretarías, direcciones, coordinaciones? ¿Qué puede pasar después del 10 de diciembre? Con respecto a tu pregunta, no la voy a evadir, si digo que no todo está cerrado, hay distintas circunstancias que uno tiene que interpretar, que la política no todo se empieza y termina el 10 de diciembre. Sí hay cargos electivos en los cuales empieza y tiene que reemplazarse ahora al 10, pero en lo que es la política es muy dinámica, de hecho, tengo un ejemplo, yo asumí en ANSES el 29 de junio del 2016, así que hay tiempos que de ordenamiento todavía hay mucho, para ordenar, digo, estaba mirando nuestro vecino de Mar del Plata, todavía ni el gabinete tiene armado el intendente, hay en lo que es la presidencial, en cuanto al presidente de mi ley, todavía tiene el equipo todavía sin designar en tres lugares, digo, hay todavía tiempos en la política que no es todo el 10, hay tiempos que van a darse más allá de ese día. Pero alguna conversación, digamos algo, porque Fabián Riva tiene como característica el tema de la gestión. Sí, 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 y me gusta la gestión. Sí, hay conversaciones, pero bueno, soy prudente en las cuestiones de los tiempos y también muchas veces hay cuestiones que van más allá de uno, entonces no me parece oportuno poder decir algo que mañana uno se tiene que desdecir. Hay que ser prudente y también entender que uno fue formado en la gestión y yo voy a estar acompañando al radicalismo al intendente y a quien, dentro de los espacios que estemos, pero sobre todo al radicalismo, en el lugar que me ocupe. Y si no tengo ningún espacio dentro del gobierno, seguiré como militante trabajando y acompañando, porque también estoy en la comisión directiva de lo que es la Unión Cívica Radical, con lo cual mi actividad sigue como militante y va más allá de un cargo. Correcto. ¿Desde cuándo acompañándolo al intendente? 2003. Empecé en la dirección de deportes junto con Ernesto Palacios, luego en el 2005 tuve la oportunidad de estar como consejero escolar, del año 2005 hasta el 2009 estuve en el área de infraestructura, luego pedí un cambio, una oxigenación, fueron años muy intensos, estuve hasta el 2011, después del 2009 y del 2011 con lo que era jubilación de SRT y seguros, seguro de docentes y alumnos, y en el 2011 me pide el intendente que lo acompañe en la delegación de Vela. Estuve como delegado municipal hasta el 2016, en el cual, bueno, con el nuevo gobierno que había asumido, Macri, hubo un acuerdo político y pidieron que estuviera en la ANSES en Vela, así que continué mi actividad en ANSES en Vela, y después, bueno, parecía que iba a otro lugar, y bueno, me dijeron, te necesito aquí en el consejo escolar, y acá estoy. Así que he estado en todos los lugares, por suerte, no, por suerte no, yo creo que he trabajado para que las cosas se puedan ir dando, yo siempre digo que uno tiene que gestionar, hay veces no se dan como uno que desea, porque por ahí hay veces no tienen los recursos humanos, no tienen los recursos económicos, hay un montón de factores que no pasan solamente por el dinero. El dinero es importante, pero también hay otros factores que actúan para que se puedan desarrollar. Y también están las relaciones personales y políticas. Uno ha trabajado desde el consejo escolar, con todos los niveles, con nivel en lo local, y también con la provincia, en forma articulada y sin ningún tipo de inconveniente. Y esto uno tiene que entender cuando va, y tengo un grado de responsabilidad, como en mi caso como presidente del consejo escolar, uno va representando una ciudad, no un partido político. Uno va representando a una ciudad con una necesidad. Y eso es lo que yo siempre digo, cuando me he encontrado con cada uno de los gobernantes, he dicho, yo a usted no le voy a cambiar su color político y usted a mí tampoco. Entonces vamos a trabajar sobre gestión. Y eso es donde me sentí siempre. En el próximo bloque vamos a charlar un poquito de todo lo que se ha hecho, y por ahí lo que has querido hacer y no has podido. Pero siempre, el otro día charlábamos con Raúl Escudero, y él está tratando de instalar un horno en la Escuela 504. ¿Estás al tanto del tema? Porque estaba bastante, Raúl, como enojado. Yo no sé los motivos, porque siempre digo, algún motivo debe haber. ¿Sabés qué pasó ahí? Sí. ¿Querés decirlo? ¿Se puede decir? Sí, sí, estamos trabajando. Él es parte de la cooperadora. Sí, señor. De la Escuela 504. Ayer justamente estuve con la directora, Mónica Chiclana, y le planteaba que está trabajando matriculado en ese lugar, así que puede estar enojado, tiene todo su derecho, pero nosotros estamos trabajando para poder hacer un trabajo como corresponde. No es solamente la instalación de un horno, es también toda la instalación de revisión y instalación para que quede en correctas condiciones, y si hay un inconveniente, van a resolverlo. No es solamente la instalación, si fuera una instalación algo muy simple. Hay que trabajar todo para que quede siempre, como digo, las escuelas tienen que ser seguras. No solamente la instalación, de hecho, estuvimos ahí con la gente de Camusi, estuvimos con matriculados, y hay una persona que está trabajando, que esta semana tuvo una gracia, la persona que está justamente trabajando, y esta semana, ayer le comenté que iba a estar medio demorado el trabajo, pero se iba a estar en comunicación para articular en lo que se pueda trabajar este fin de semana y la semana que viene. Pero ¿de cuánto tiempo es la obra? Porque esto aparentemente hace bastante que viene el tema dando vueltas. Sí, sí, pero hemos tenido algunas diferencias en cuanto a matriculados y trabajo, pero bueno, lo importante es que se va a ejecutar. Sabemos que tenemos tiempos en lo que corresponde a la administración. Nosotros dependemos no solamente de lo que corresponde a un matriculado, si hay otros actores, digo, Camusi, hay presentaciones, hay un montón de cuestiones que llevan a que se puedan realizar los tiempos. Pero la cuestión es que se van a realizar. Y ayer lo dije justamente con la directora, que estábamos viendo un nuevo espacio para la Escuela 503. O sea, hoy, teóricamente en mi último día, pero ayer seguía gestionando el espacio para la Escuela 503, que es un espacio de la calle San Lorenzo, que es una escuela que siempre venía pidiendo, y venía trabajando de forma silenciosa con la comunidad, presentándole propuestas concretas para que puedan tener su edificio. Y ayer fuimos a ver otro lugar que le gustó muchísimo. Así que, ni bien nos den el ok, ya tengo el intendente de estar en conocimiento de esta situación. Ayer hablé con los concejales también, para que ni bien entre el expediente no se pueda dar recursos inmediatamente, porque hay que hacer una declaratoria, ¿no es cierto? Bueno, en fin. Se sigue trabajando para las escuelas especiales, para que todas las escuelas se vayan trabajando puntualmente, justamente en la 504, su escuela especial, como se trabajó ayer en la 503, estamos trabajando con lo que es el CFL, que se está haciendo también, que está en San Díos 118, justo al frente del Club Independiente. Hemos trabajado con ATDI, que es Atención Temprana de la Discapacidad Infantil, se ha hecho un edificio nuevo, digo, en 504 se han hecho reformas, muchas y arreglos en la escuela durante este año y el año pasado. O sea, se sigue trabajando, no es solamente colocar unos... Hay obras que son intensas y son de mucho tiempo, que llevan, pero bueno, estamos trabajando en eso. Seguimos charlando en el próximo bloque, ¿qué dicen por ahí? Gran abrazo al amigo Fabián, gran trabajador sin horarios, siempre en la gestión, fue un honor acompañarlo en el Consejo Escolar, dice por aquí, gran saludo, Quique Chiaravela. Grande, Quique. Oh, Enrique, un abrazo grande, y sí, un placer estar con él también. Bueno, vamos a ir a la pausa, ya seguimos charlando con Fabián Riva, presidente del Consejo Escolar, presidente saliente. Muy bien, continuamos nosotros con Fabián Riva, presidente del Consejo Escolar. Bueno, básicamente la evaluación, el balance, la gestión, por supuesto las principales obras, lo que queda pendiente. ¿Por dónde justamente quisiera destacar usted? Yo asumí en el año 2019, dije mis palabras, después de checarlo en el diario, yo dije que me comprometía a tres cosas, la educación pública, por supuesto, pero digo, también dije que iba a trabajar para poder tener el edificio propio, tanto conservatorio como el IPAT, y internet en las escuelas. Internet en las escuelas se hizo en el año 2020, se colocó en todas las escuelas, aún en pandemia, porque eso también atravesamos. Y en marzo, y seguí trabajando lo que fue, inmediatamente con lo que fue la obra del IPAT y conservatorio. En marzo nos tomó la pandemia, que también tuvimos que atravesarla, como todos los agendinos, pero también tuvimos que atravesarlos del consejo escolar y tuvimos que tirar muchas cosas que teníamos pensado para realizar y empezar a trabajar de otra forma, que fue con la entrega de los módulos alimentarios, que fue con la entrega del programa Mesa que sigue existiendo hasta el día de hoy. Pero puntualmente, tu pregunta, vos dijiste, ¿qué es lo que se hizo? Se hicieron obras, como fue la finalización de la escuela, de lo que es el CEF 42, el pileta de cubierta y climatizada, que está en funcionamiento. En pandemia terminamos la escuela secundaria 2, sacamos todo lo que fue la escuela de Chapa, comúnmente conocida como escuela de Chapa, y se hizo un edificio digno para toda la gente. Se terminó la escuela secundaria 20. Pero además de eso, empezamos a trabajar después con un edificio importante, como es el IPAT y conservatorio, en la calle Liniers, perdón, en la calle Ezeiza. Y también empezamos a trabajar sobre la calle Liniers de Italia, con la que es la escuela técnico número 3, que se empezó a trabajar sobre un edificio que estaba abandonado, se había quedado por la gestión anterior. Y también podemos realizar todo lo que corresponde a terminar el jardín 927 del barrio La Modisa y gestionar para tener un nuevo jardín, que es el 928, en el barrio de Vigitalia Norte. Como así también, hemos pedido innumerables obras para Tandil, para lo que fue el acondicionamiento en pandemia, post-pandemia, para que la gente pueda entenderlo fácilmente, entre lo que fue las obras de provincia y las obras realizadas por el Fondo Educativo, en Tandil se ha invertido aproximadamente sin establecimientos educativos. Esto no es una cuestión menor, esto no es una cuestión para nada menor, se ha ido invirtiendo, dije inversión, porque hemos trabajado desde un arreglo, por ejemplo, hacer algo nuevo, desde un sanitario como un edificio nuevo, como estoy diciendo. Todo eso fue atravesado desde el Consejo, se fueron presentando todos los proyectos y propuestas para que se puedan realizar. Para mí siempre quedan cosas para resolver, en una gestión siempre nada empieza con uno ni nada termina con uno, si uno tiene que presentar propuestas para Tandil pensando en el Tandil que viene, en el que esté y en el que viene, como lo hacen los concejales, como lo hace el Intendente que está continuamente pensando en el Tandil del hoy y el de mañana. Por eso desde el Consejo he propuesto, cuando estuvo la Vicegobernadora Magario en su momento aquí en Tandil, que la recibimos con Alejandra Marcieli, Oscar Terucci como Jefe de Gabinete el Intendente y quien les habla, le entregamos una carpeta de San Susi donde elegimos acá tiene que construir un complejo educativo con todos los niveles. Pero también hemos presentado el 22 de noviembre, esto también se ha acordado con lo que corresponde en la UGD que la Unidad Educativa es Gestión Digital, están los gremios, los sindicatos, los inspectores, directores, el Consejo en mayoría y minoría y se ha presentado el 22 de noviembre varios proyectos para Tandil, dentro de ellos algunos que venimos repitiendo como el Centro Complementario 803 del Barrio La Movediza que lo viene solicitando hace mucho tiempo, nosotros venimos también entregando ese proyecto que es muy importante y muy necesario para la comunidad. Pero también los concejales y el Intendente pudieron aprobar lo que fue para la Escuela Secundaria 17 y la Escuela 19 dos terrenos para que puedan tener su independencia no solamente en lo que corresponde a su espacio y también su forma de poder crecer tanto en las instituciones porque hay escuelas que están la primaria con la secundaria dentro del mismo edificio y lo que estamos plantando es una independización de ambas. Entonces, la Escuela 17 y la Escuela 19 el Consejo del Liberante con Intendente nos aprobaron para que tengan su espacio propio. Eso ya fue elevado a la provincia el proyecto con su cómputo y presupuesto el día 22 de noviembre. También así fue hecho la Escuela 18 secundaria 18 de Tandil que funciona la Escuela 37 para que pueda hacer su edificio propio en el barrio 53 de Falucho 53 que está atrás de Obras Sanitarias que en un lugar de equipamiento hay ningún problema. Y también he presentado lo que es para el CEA y lo que es hoy la ex Escuela 41 en el Paraje del Gallo que ahí tiene una base de campamento en el CEF 42 un proyecto para que se pueda levantar tenerlo en condiciones porque realmente se necesita y se va a utilizar muchísimo pero también hemos trabajado con lo que es la Escuela Técnica número 3 que hoy está en funcionamiento está trabajando pero para el proyecto de finalización de la obra también está presentado en la provincia hemos presentado cuestiones también de menor envergadura lo de la finalización de la escuela es algo nuevo digamos la presentación para que quede no sé cuántas etapas faltan veníamos trabajando por etapas desde que se retomó y la verdad llevamos dos etapas y la idea es que hacer todo en una zona lo que falta pero depende también de esto hay que decirlo con los fondos de la provincia que hemos hablado que lo que quería es que no pase como la Escuela Polivalente que tardó 20 años para hacerse esta es la realidad entonces cuando yo me senté el 22 de noviembre en La Plata le pedí que no pase como le dice mencionar en la Escuela Polivalente digo ojalá que podamos terminarla y seguimos trabajando en la Escuela de la Canal le pedí también que se siga con esto que no se pare que continúe y por supuesto que siempre hay cuestiones que tenemos que entender que como hoy le decía la Escuela 503 seguimos trabajando y vamos a ir trabajando para que le pedí jardines si hay jardines que necesitamos en Tandil porque Tandil se va extendiendo Tandil va creciendo y en función de esto también están las demandas y uno tiene que entender que las demandas tienen que ser por cercanía si entonces si un barrio está creciendo nosotros tenemos que estar inmediatamente trabajando ahí si hay se crea un barrio también tenemos que estar trabajando ahí para que tengamos una cuestión de cercanía sobre todo con los niveles iniciales correcto bueno me imagino que habrá quedado mucho también por hacer no va a ser la última vez que nos encontremos mira yo creo que nosotros hemos trabajado muchísimo no es un trabajo que se hace solo yo no en mí verán representado mucha gente que me acompaña tanto consejeros escolares que son afines a la UCR como también de la oposición acá se trabaja esto hay que decirlo nosotros tenemos que trabajar como dije hoy yo trabajo por Tandil y tengo que hablar con todos los actores que corresponden y se hace en forma conjunta con los administrativos del consejo escolar que nos acompañan y nos ayudan muchísimo con toda la gente del gobierno municipal porque nosotros necesitamos de todos de todas las áreas de todos los administrativos y de todos los secretarios secretarios intendentes con todos necesitamos trabajar así que para mí es un placer haber pasado por la gestión un placer haber dado todo lo que corresponde como funcionarios que tenemos que dar todo todos los días y a cada hora agradecer a ustedes porque se han ocupado siempre de la educación de la educación pública a mí me gustaría también hablar un poco más del conocimiento en las escuelas porque problemas de gas problemas de electricidad vamos a tener siempre porque escuelas tienen muchos años y hay que hacer un mantenimiento continuo y permanente pero también podemos decir tenemos una escuela técnica la única en la provincia de Buenos Aires que tenemos todo por electricidad una escuela técnica todo por electricidad hemos trabajado con situaciones en escuelas pero siempre estando estando y estando y el 11 estaré en la escuela volviendo a trabajar así que muy bien eso te lo digo el 11 estoy en las escuelas que es donde se ha formado donde ha estado y donde seguirá hasta el momento que digan que están en otro espacio o en otro lugar mejor dicho en otro espacio en otro lugar o si no terminaría mi gestión ahí sin ningún problema muchas gracias Fabián muchísimas gracias muy amable muy amable éxitos en la nueva etapa gracias a ustedes Fabián Riva charlando con nosotros bueno presidente hasta hoy presidente muchas gracias el informe de gestión que nos lo deja acá que lo vamos a leer obviamente ahora que viene el fin de semana muchas gracias lo valoramos mucho también Fabián porque sabemos que es una persona que dedica mucho tiempo a su trabajo exactamente a la gestión muchas horas a la gestión efectivamente